Escenas épicas con filtros. Hoy, El Señor de los Anillos, las dos torres. Conoces el camino a Mordor. Has estado allí, ¿verdad? Nos llevarás hasta la Puerta Negra. ¡Merry! ¡Merry! ¿Qué es? ¿Qué hueles? ¡Carne humana! ¡Aragorn! ¡No siguen al rastro! Aprietan el paso. Habrán captado nuestro olor. ¡Aprisa! ¡Ánimo, Gimli! Tres días persiguiéndolos. Sin comida. Sin descanso. Tiene el rastro de la presa. Las hojas del oriente no caen sin razón. ¿Podrían seguir con vida? Menos de un día de nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos, Gimli! ¡Soy un legado! Algo muy extraño hay en esto. Algo malvado espolea a estas callaturas. Y juega en nuestra contra. ¡Egonas! ¿Qué ven tus ojos de elfo? El rastro vira rumbo a noreste. Llevan a los hobbits a Isengar. Saruman. Los orcos campan a voluntad por nuestras tierras. Con el emblema de la mano blanca de Saruman. ¿Qué asuntos traen a un elfo, un hombre y un enano a la marca? Explicaos. Hazme vuestro nombre, caballero, y os daré el mío. El enano te rebanaría la cabeza si se alzara un poco más del suelo. Estarías muerto antes de tocarle. Soy Aragorn, hijo de Arathorn. Él es Gimli, hijo de Gloin. Y él, Legolas, del reino de los bosques. Somos amigos de Rohan y de Theoden, tu rey. Theoden no distingue ya amigo de enemigo. ¡Merry! ¡Basura! Él está hablando, Mary. Este árbol habla. ¿Árbol? No soy árbol. Soy un eni. Un pastor del bosque. No hables con él, Mary. No fuiste muy distinto a un hobbit un día. ¿Smeagol? ¿Cómo me ha llamado? Una vez fue tu nombre, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo. ¡Smeagol! Debemos ser rápidos. Estoy siguiendo el rastro de dos pequeños hobbits. ¿Dónde están? Pasaron por aquí. ¿Quién eres? No puede ser. Debemos cabalgar a Edoras a galope tendido. Es uno de los meras. La puerta negra de Mordor. Válgame el cielo. Mi señor Gandalf el Kirís se presenta. Heraldo de infortunios. No es bienvenido. ¿Por qué habría de darse la bienvenida a Gandalf, cuervo de la tempestad? Tardía. Ahora es la hora en que decide aparecer el conjurador. Mantén tu lengua bífida tras tus colmillos. ¿La vara? ¡Os dije que le quitarais la vara! Nadie te quiere. No oigo nada. Eres mentiroso. No. Mentiroso. Vete. Sobrevivimos por mí. El amo nos cuida. Ya no eres necesario. ¿Qué? ¡Aaah! Vete ahora y nunca vuelvas. Le dijimos que se fuera. Y ahí se va a otro. Solo hay una manera de cocinar unos conejos. Unas buenas papas es lo que necesitan. ¿Qué es? Papas. Patatas. Quédate con tus repugnantes papas. Un nuevo poder resurge. Esta noche la tierra será mancillada con la sangre de Rohan. ¡Marchad al abismo de sal! ¡Guerra! ¿Cómo es posible? Porto Nuevas de Elrond de Ribbentale. Existió una alianza entre elfos y hombres. Venimos a hacer honor a esa alianza. Eres más que bienvenido. ¡Azó! ¿Esto es todo? ¿Sólo esto puedes convocar? ¿Saruman? ¡Ataquen! ¡Dogun! El anillo no salvará a Gondor. Solo tiene poder para destruir. Por favor, dejadme ir. ¡Corred! ¡Faramir! ¡Debes dejar que me vaya! Está saliendo el sol. Espera mi llegada con la primera luz del quinto día. Al alba, mira al este. Sí. Sí. El cuerno de Helm resonará en el abismo una última vez. ¡Sí! ¡Coraje! ¡Despierta! Ahora morir, holocausto y rojo amanecer. ¡Vamos, ¡Y no! ¡Royceo del lucha solo! Hasta ahora. ¡Rogirin! ¡Ahora el rey! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? La ira de Sauron será terrible Su devastación, veloz La batalla del abismo de Helma ha terminado La batalla por la Tierra Media no ha hecho más que comenzar Nuestras esperanzas residen en dos pequeños hobbits Perdidos en la inmensidad ¿Qué? Vamos a retorcer su inmundo ganadre A los dos matarnos Y después cogeremos el tesoro Y seremos el amo Pero el hobbit seguro solo sabe Hay que matarlos Sí, no, no Él se ha arriesgado Hay que dejar que lo haga Ella Eso Ella lo hará Y cuando estén muertos Podremos quitárselo Bien muertos, sí Fin